Vámonos con el burro, el burro Van Ranking, hablando de la Casa de los Famosos, pues Mario de la Reguera, el periodista, acaba de decir que el burro Van Ranking está siendo buscado por Televisa y la producción de la Casa de los Famosos para, pues, meterlo, encerrarlo nuevamente. Hay que recordar que él ya estuvo en Big Brother, que es esta misma franquicia, solo con diferente nombre. Él estuvo en Big Brother 2 VIP, donde estuvo Yolanda Andrade, donde ganó Chaparro, donde estuvo Palazuelos, Jordi. Él estuvo el burro ahí. Y ahora, pues, le están haciendo la propuesta de estar en esta primera Casa de los Famosos de Televisa. Parece que sí lo están convenciendo. Yo creo que por eso es que no habló en contra de Televisa. Porque tú recuerdas que él amenazó con revelar todos los detalles de su despido, hacer un en vivo, dar una explicación, y él decide no hacerlo, supongo, porque recibe una contrapropuesta. Le han de haber dicho, hey, burrito, ni se te ocurra hacer el en vivo ese, porque acuérdate que tienes ahí una invitación a un programa. Ajá, ¿sabes qué? Mira, burro, ya te vas de miembros, pero mira, por lo menos entras a la casa. Te vamos a pagar tanto. Ajá, porque les pagan un sueldo por entrar. Claro, no entran así nada más. Te vamos a pagar esta la nota, vas a entrar súper bien, mira, igual y ganas, igual y ganas los dos millones de pesos o lo que vayan a ganar. Pues es chamba segura durante algunos meses, porque no creo que salga tan pronto. Porque sí estuvo raro que estaba muy envalentonado, aunque también se veía que estaba envalentonado porque estaba feliz, ¿no? Estaba happy. Entonces él estaba muy así, muy valiente de, no, mañana voy a hacer el en vivo y les voy a decir lo que pasó en Televisa y cómo me corrieron. Y ya nunca hizo nada, ¿no? Esto fue la semana pasada. Ya nunca hizo nada. Todo parece indicar que lo van a encerrar en la casa de los famosos. Ahora te voy a decir una cosa. Yo me enteré que la casa de los famosos México sí va a ser mucho más permisiva. Van a tener más alcohol, van a tener más diversión, es más corta. O sea, eso también es padre para ellos porque son menos semanas de encierro. Van a ser menos habitantes. Son solo 14. En la de los Telemundo eran 18, 19. Acá son menos. Entonces sí vienen como... Y el permiso más grande que van a tener es el complot. El complot. Que eso seguramente a muchos les ha de emocionar a los famosos porque van a poder justamente tener estos enfrentamientos de quiero que este se vaya y lo van a poder al menos nominar. O sea, sí, aquí sí arman sus estrategias y no los van a castigar como en Telemundo. Ajá. En Telemundo hacían complot castigados. No, y con alcoholito y con todos estos permisos, pues bueno, todos van a querer estar ahí. En Telemundo les daba una cerveza a la semana por habitante. Ajá. Una. Una. Aquí. ¿Y cuando hacían fiestas? Una. Una nada más. Sí, era nada más cuando hacían fiestas. Era una cerveza a la semana. Una para toda la noche. Sí. Bueno. Ajá. Y si mucho, creo que la anterior temporada era una botella de vino para todos. O sea, no había oportunidades. Enciérrenlo, pero en el torito dice Rocío, porque mi Rocío.